De esta manera, con las mañanitas, inició el desayuno ofrecido a la hermana Eva García con motivo de su cumpleaños. Este reconocimiento fue organizado por los miembros de la Fundación que lleva su mismo nombre. En el marco del 30 aniversario de la creación de este proyecto, se recordó aquellos días donde la pobreza de algunos hermanos que acudían a la Santa Cena motivaron este trabajo emprendido por la compañera del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, para brindarles alimento y atender con amor al pueblo del Señor. Aproximadamente 200 colaboradores, incluyendo ministros con sus esposas, participaron de este convivio, colaboradores que han sido instruidos por la misma hermana Eva en el don de trabajar y ayudar a los huérfanos, a los necesitados y a las viudas. También el maestro de ceremonias hizo alusión a los distintos nombres que han tenido la Fundación, como Tabita, Elisa Flores, hasta llegar a Eva García de Joaquín. En la actualidad, la Fundación continúa trabajando en Norte, Centro y Sudamérica, entendiendo que ver las necesidades de los hermanos es tener pleno conocimiento de lo que hace falta, pero resolver esas necesidades con acciones buenas es aún más loable. De esta manera, el grupo que dirige la hermana Eva confirma su compromiso para seguir colaborando en los objetivos trazados por la Fundación. Con imágenes de César Camacho, informó para LLVM News, Jaday Rangel.